Las coordinadas son muy fáciles Esto es para refrescar Estas son las copulativas Que son las que llevan I, o ni, o e Cuando la i no se puede poner Las disyuntivas Dicen O una cosa o otra O u Las adversativas Pero Aunque Sin embargo ¿Cuál me queda? Las explicativas Y me queda una ¿Cuál me queda? Creo que eran las distributivas Que era Ahora ríe, ahora llora O a veces Está muy feliz y otra está No, ahora se usa más en plan Pero bueno, tú sabes Hay que saber un poco No, yo lo digo y quedó muy bien ¿Cómo se analiza una coordinada? ¿O cómo la analizáis vosotros? Te lo borro Te lo he copiado O uno o dos y ya está, ¿no? Solo por repasar Confío En mis alumnos Aunque a veces Me falle Oración uno Así lo ponéis Y os pide algo más Coordinadas Que lo ponéis fuera Qué triste Y me falta una Que es la justa puesta Cuando lleva coma Y esas cosas En mis alumnos ¿Qué sería? ¿Qué onda es que lo he pillado yo a ustedes? ¿Y qué función hace? De régimen Por eso la estoy haciendo, vamos Para recordar un poco Complemento de régimen Confiar en, enamorarse de Reírse de Contar con Saber de Hablar de A veces me falle A veces, ¿qué sería? Yo me lo puedo inventar, ¿eh? Yo me lo invento de frecuencia De tiempo De frecuencia Que no, ¿qué? No sé, pero yo me lo acabo de inventar De nada, suena completamente De circunstancia de frecuencia A veces, siempre, nunca Entonces, ¿este qué sería? De tiempo También Me Me falle El mes ¿Qué pinta ahí? ¿Seguro? Me falle Le falle Yo soy fallado Por ellos ¿Se puede decir? No No tiene sentido Y va a ser complemento directo Sí Pues indirecto Ya, ya Que ya no te he dicho que no ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.